Cuántas noches deseando verte, cuánto tiempo perdí en volver a verte Cuántas noches durmiendo juntos, sé que fue pasado Pero aún te anuncio si no me quieres, dímelo de cerca, susurra mi oído Y tal vez no duela, y si cambias de parecer, aquí estoy Empezó con el saludo, inocente de querer estar siempre juntos Convertirnos parte de la vida y después de un buen rato Despedirnos, mira, si no me quieres, dímelo de cerca, susurra mi oído Y tal vez no duela, y si cambias de parecer, aquí estoy Y estaré sola al final, repartiendo a Dioses sin más noches De profunda soledad Y en mil brazos te buscaré Y llevando siempre en la piel esas noches Qué difícil querer Y en mil brazos te buscaré Si no me quieres, dímelo de cerca, susurra mi oído Y tal vez no duela, y si cambias de parecer, aquí estoy Y estaré solo al final, repartiendo a Dioses sin más noches De profunda soledad De profunda soledad Y en mil brazos te buscaré Y llevando siempre en la piel esas noches Qué difícil querer Qué difícil querer De profila soledad De profunda soledad Y�자 suerte De profunda soledad Y también puede ser B Stellen te buscaré Te ver iar De profunda soledad De profunda soledad De profunda soledad Eli ito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video